Buenas a todos, soy Ceo y es que Lili ha mandado un correo que, bueno, ha creado que la gente pues empiece a hablar a su opinión y que algunos pueden tener razón, otros no, al final cada uno tiene sus opiniones y son todos respetables pero vamos a ver por qué se ha montado un poco de revuelo con este correo y vamos a explicarlo porque tiene cosas buenas y tendrá cosas malas para algunos A ver, dice que debido a gran cantidad de nuevos contenidos publicados recientemente nuestro equipo de desarrollo ha recibido muchas sugerencias y preguntas hemos seleccionado los temas más debatidos en la comunidad para contestarlos también aprovechamos esta oportunidad para compartir información sobre nuestros futuros planes de desarrollo si tienes alguna pregunta sobre el contenido de este artículo no dudes en comentarla en la comunidad tu opinión será muy importante para nosotros a la hora de definir nuestros planes vale, dice la pregunta 1, no entiendo el plan de ajuste de inmigración especial pueden explicarlo con más detalles dice, sentimos si nuestra explicación anterior en la comunidad sobre la inmigración especial no quedó clara nuestro plan para ajustar la inmigración especial es la siguiente tras el ajuste, la inmigración especial ya no costará la cuota de inmigración especial que era esa gema, que bueno, te cobraba la gema y si tú migrabas te las devolvías si tú, pues, accedías a esta inmigración especial, te cobraba la gema pero decidías no migrar al final, pues te quedabas sin la gema era como un poco para que la gente no cogiese y dijese oye, voy a coger esta inmigración especial, este hueco y pues después no migrarse y oye, pues, como que estabas usando un hueco que no ibas a utilizar y para que la gente, pues, fuese seria a la hora de migrar pero bueno, dicen que lo quitarán y van a poner que costará puntos de inmigración especial al final de cada KVK, sí, RCR, reino contra reino suena un poco raro, pero es KVK se concederán puntos especiales de inmigración a los reinos en función de la siguiente regla cada reino recibirá un número fijo de puntos especiales de inmigración los reinos recibirán puntos de inmigración especial extra en función del número total de muertes de unidades de los 300 primeros gobernadores de la tabla de clasificación de muertes del reino perdido la clasificación y el total de muertes solo incluyen unidades de nivel 4 o superior las reglas de solicitud y aprobación de inmigración especial no cambiarán la inmigración especial realizada correctamente consumirá puntos de inmigración especial en función del poder de gobernador que inmigra ¿vale? eso por ahí, porque había gente que estaba preocupado con eso de la gema ¿cómo piensan mejorar la experiencia de los nuevos reinos? los nuevos reinos siempre han sido muy importantes para nosotros y siempre hemos esforzado para mejorar su experiencia hace poco realizamos una encuesta sobre los reinos que acababan de entrar en la conquista y la mayoría de las quejas de los gobernadores se centraban en lo siguiente los gobernadores que inmigraban al reino eran demasiado fuertes lo que hacía que la situación fuera injusta para los gobernadores nativos los nuevos reinos se emparejaban con los más antiguos en KVK lo que provocaba que la mayoría de los gobernadores de los nuevos reinos fueran incapaces de seguir el ritmo para mejorar la experiencia del nuevo reino estamos revisando el sistema de inmigración y emparejamiento de historia en términos de inmigración estamos planeando ajustar las reglas de inmigración intratemporada para los reinos de temporada 2 y 3 así como las reglas de inmigración en las mismas temporadas para los reinos de temporada 4 reino en su primera temporada de conquista nuestro plan es el siguiente requisito extra para la inmigración intratemporada a un reino de temporada 2 el personaje que inmigra no puede ser más antiguo de 120 días que el reino al que va requisito extra para la inmigración intratemporada a un reino de la temporada 3 el personaje que inmigra no puede ser 180 días pues mayor que el reino al que va y requisito extra para la inmigración en la misma temporada a un reino de temporada 4 que sería el primer KVK temporada de conquista el personaje que inmigra no puede ser más de 240 días mayor que el reino de destino también ajustaremos las cuotas para los tipos de inmigración enumerados anteriormente a ver, esto está bien esto está muy bien ¿por qué? porque había mucha gente que emigraba al KVK 2, 3 ¿no? y reinos nuevos que entran en temporada de conquista ¿qué pasa? pues que abusaban de la gente que es nueva abusaban porque tenían mejor equipamiento, mejor armamento mucho más tiempo de juego entonces pues tenían más comandantes y se iban y iban a abusar de ello en KVK 2, 3 y los nuevos temporada de conquista claro, uno que empieza ahora entra en temporada de conquista y no va a tener todos los comandantes pues legendarios no va a tener todo el equipamiento que quisiese no va a tener todos los armamentos no va a tener el Visubio y llegas allí con el VIP con los comandantes con el equipamiento y el armamento y te sientes pues que eres pues como una ballena ¿qué pasa? es injusto para los nuevos las nuevas personas que juegan al juego pueden frustrarse pueden dejar el juego pueden que lo vean injusto porque no pueden competir contra ellos aunque sean igual que ellos gasten lo mismo no pueden competir con alguien que lleva mucho tiempo jugando entonces para mí es un gran cambio habrá quien diga no, pero es que a mí me gusta el KVK 2, 3 porque no tiene cristales, etc, etc y ahora ya no puedo a ver al final sí, vale no tiene cristales pero es que al final estás abusando de gente que es nueva y no es justo porque si tú empezases a jugar no te gustaría enfrentarte a gente que lleva 5 años de juego y yo entiendo que lo que tienen que intentar hacer es que la nueva gente que juega se sienta lo más cómodo posible y que no sea pues abusada por los que llevan 5 años de juego me parece muy bien otra cosa es que en los KVK Temporada de Conquista entraban en Temporada de Conquista reinos muy nuevos y les enfrentaban contra reinos que llevaban 5 años jugando y pues oye es un abuso porque un reino que lleva muy poco contra uno que lleva 5 años pues tiene muchísima más gente con equipamiento, armamento y pues es un abuso terrible así que para mí está muy bien es un cambio muy bueno y puede hacer que los nuevos no se sientan pues tan abrumados ni con ganas de dejar el juego ni que bueno sean abusados por los que llevan más tiempo en el juego así que para mí es un buen cambio y creo que pues deberían ponerlo así incluso bueno tendrían que ver si la gente sigue intentando migrar a esos reinos y oye pues cortarlo de raíz los que quieran migrar pues que tienen un montón de reinos para elegir y oye no tienen por qué irte aunque KVK abusa de la gente pues que no tiene equipamiento ni armamento en cuanto a emparejamiento de historia los gustaremos para los reinos que acaban de terminar temporada 4 en su próxima temporada la primera vez que participen en una historia regular de temporada de conquista estos reinos se emparejarán lo mejor posible con reinos de edades similares esperamos que estos cambios permitan a los nuevos reinos y a sus gobernadores disponer del mayor tiempo posible para crecer y desarrollarse y que les faciliten la transición al emparejamiento regular de temporada de conquista hay que mejorar el sistema de garantía para sacar armamento incluso cuando se saca un armamento con inscripción especial garantizada es posible que obtenga una inscripción especial que ya tengo esto dificulta mucho la adquisición de ciertos armamentos con inscripción especial ¿cómo piensan mejorar este sistema? dicen que sentimos que la mecánica de garantía de armamento no haya cumplido las expectativas basándonos en los comentarios que hemos recibido tenemos previsto realizar ajustes en el sistema y los detalles previos pues estos ajustes son los siguientes el sistema de garantía para la inscripción es rara se mantendrán sin cambio cada 150 armamentos legendarios que adquiera para una formación determinada tienes garantizado que recibirás un armamento para esa formación con al menos una inscripción rara se optimizará el sistema de garantía de la inscripción especial cuando reciba un armamento de inscripción especial garantizada en lugar de que el tipo de armamento se termine al azar podrás elegir qué tipo de armamento recibir por ejemplo pergamino instrumento etcétera o sea que nos podemos ir aquí ¿no? para verlo lo que se refieren y es que podremos decidir si nos va a tocar por ejemplo las epopeyas si nos va a tocar el director de coro si nos va a tocar honores de panteón o estandartes del panteón está muy bien porque así hace que podamos tener armamentos pues mejores ¿no? y más rápido dentro de lo que cabe y pues va a estar bastante bastante bien una vez que hayas adquirido un cierto número de armamento de inscripción rara para una sola formación podrás seleccionar un tipo de armamento y recibir un armamento de inscripción especial de ese tipo de formación también mostraremos el número de armamentos con inscripciones raras que has recibido consecutivamente para una formación determinada en la interfaz de armamento el recuento se reiniciará cada vez que selecciones un armamento de inscripción especial por último examinaremos el historial de adquisición de armamento de cada gobernador y enviaremos una compensación un tiempo después del lanzamiento los detalles de esta compensación están por determinar o sea que van a dar compensación para todos aquellos que hemos recibido armamentos y que quizás deberíamos haber recibido más o deberíamos haber recibido esos armamentos que no hemos tenido o bueno una forma de compensar pues que lo tenían mal según ellos así que está muy bien porque vamos a recibir una compensación en los armamentos que los armamentos pues hay algunos que tienen muy mala suerte con ellos y esto puede ayudar pues a que tengamos mejores armamentos estos tres temas son de gran importancia para nuestros gobernadores por lo que también lo son para nosotros los tres planes de optimización mencionados son provisionales si tiene algún comentario sobre estos planes o sobre cualquier cosa no dudes en ponerte en contacto con nosotros a través de las plataformas oficiales de la comunidad o servicios de atención al cliente seguiremos recluyendo las opiniones de nuestros gobernadores y ajustaremos nuestros planes en consecuencia una vez más gracias por apoyar Raios Kingdom esperamos que disfrute el juego a ver me parece que son cambios bastante buenos habrá gente que se queje porque quieran irse a KVK 2 o 3 por tema de cristales pero es que tampoco es plan de que estés todo el rato migrando a esos KVK y abusando de la gente nueva yo siempre me pongo en lugar de todo y si yo fuera un jugador nuevo no me gustaría pues entrar en KVK 2 o 3 y que encontrarme a gente que tiene muchísimo más tiempo de juego que yo y que me revienten y no puedes disfrutar del juego al final temporada de conquista no es que sea el fin del mundo hay mucha gente que se cree que juega con cristales imposibles yo llevo jugando en temporada de conquista desde que salió y la verdad es que se puede jugar se puede jugar bien los números que tenemos pues no son malos podéis ver los T5 los T4 y demás y yo creo que es algo normal son números normales para alguien que lleva jugando tantos años de juego hay gente que por lo que sea porque han querido han migrado a KVK nuevos ¿no? a KVK 2 3 y han ido abusando de la gente y oye dirás tú cada uno que juegue como quiera ya pero cada uno juega como quiera pero tú estás afectando al juego de esos jugadores nuevos que quieren jugar también como quieren entonces cada uno no puede jugar como quiere porque tú estás afectándoles a ellos y no les estás dejando jugar como ellos quieren que sería con gente igual que ellos así que deberíamos pues intentar comprender a todas las personas o intentar ponernos en el lugar de todos y no es divertido para alguien que empieza eso es injusto quizá lo que deberían hacer es poner algún KVK sin cristales para aquellos que no quieren jugar cristales y que se apunten y ya aunque no creo que eso suceda pero bueno y me parece que está bien como lo han hecho ahora de que tengas que tener un límite de días para volver a migrar a KVK 2, 3 y el 4 me parece un buen cambio me parecen buenos cambios también en el armamento dejadme vuestra opinión que pues que os pensáis de esto cualquier cosa de los armamentos de la migración si alguno migraba a KVK 2 si a 3 si ahora nos gusta porque no veis para hacerlo tema de armamento si habéis tenido suerte si no si os parecen buenos estos cambios cualquier cosa me la podéis dejar en los comentarios un saludo espero que os guste y nos vemos agradeceros a todos el apoyo al canal y un agradecimiento especial a los miembros del canal Abraham, Gómez, Biz44, Lain, Perrito, SirMarcus, Rowe, Odiseo, Tobio, Blaster, Guchotoño, Teresa, Momo, Chito, Washo, FernandoFS, Sewa y Broly de la Plata, la Plata, Gracias.